Bueno, y en cosas que no son tan agradables como ver a este perrito, por supuesto, que dijo es mi balón y me lo llevo en Nuevo León, la muerte de dos presuntos delincuentes y la detención de otros seis durante un enfrentamiento con la Fuerza Civil del Estado en el municipio de Doctor Arroyo, derivó en que el crimen organizado realizara una serie de bloqueos en la carretera nacional con vehículos incendiados. Por la tarde de ayer, hombres armados robaron varios trailers y después los quemaron. La vialidad se vio severamente afectada, en especial el tramo de Monterrey a Gualaguises.